Y bueno gente, estamos aquí en un nuevo video más de Freya Night Fanking Y esta vez vamos a probar mod difíciles Pero bueno, ya de una vez, empecemos con el video A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a empezar con el mod de... QT, creo que así se llama Pero bueno, a ver, a ver Veo que... que la niña, creo que es niña, ¿no? En la espalda hay un robot, ¿no? O sea, a ver, no sé qué hora ha pasado Tendrías que ver el mod de historia para poder saber, ¿no? Y no voy a decir cualquier vaina Que después, o sea, voy a decir alguna pendeja Que no tiene que ver nada con la historia Oh my god, le salió, me salió, me salió bien, me salió bien Para comenzar no está nada mal, ¿ah? O sea, acertar todo eso Ahora sí ya la fallé A ver, pero bueno, a ver Ahorita la música como que se está poniendo así Ya como que ya quiere empezar ya lo... Lo épico, ¿no? Miren, 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 ahorita va a empezar Ahorita va a empezar Y ya va a empezar Ahí está, ya empezó ya Ay, acabo de cambiar los televisores O sea, ahora sale una señal así como que peligro Bueno, bueno, bueno Ay, gente, ¿verdad? Últimamente estoy mejorando mucho entrenamiento y fanking, ¿ah? Ahora sí la estoy acertando un poquito más Y ya acabó Ah, no, 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 todavía no Creo que va a empezar otra vez Bueno, los televisores acaban de perder la señal Y ahora están así todo plomo ahí La verdad no sé si está cantando el robot o está cantando la niña O sea, me quise Uy, ahora esto está muy fácil, ¿no? Me recuerdo que hace tres semanas esta vaina me parecía muy difícil Pero ahora... Ajá Y bueno, ya va a acabar la canción ya Eh, ¿qué? Ay Si... Ah, ¿qué? Ah No, ahora los televisores Ahora sale... Esa cosa... Ah, ¿qué fue? A ver, a ver, a ver, a ver Se descontroló Y ahora la flecha se está moviendo Ay, ay, ay Me agarró esto No me gustan mucho las escaleras, la verdad, gente No, 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 no No, no Uy, gente, casi te pierdo Casi te pierdo No, es que las escaleras Las escaleras siempre me hacen perder Porque la verdad se me hace muy difícil Porque no le agarro el ritmo Bueno, supongo que ya va a acabar, ¿no? Porque se está poniendo más complicado Ya Ya acabo, ya acabo, ya acabo ¿A qué? Eh, te veo que no acabes, ¿en serio? Oye, ¿cuánto dura esto? Pensé que Steamboat iba a ser muy fácil Pero bueno, o sea Ya se está complicando Mientras pasa así el tiempo Ah Ahora sí, acabo ya Bueno, 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 gente Aquí otro mod De no sé, ¿no? Esto también me lo han recomendado Me dijeron A ver, esta cosa es muy difícil Y yo dije Eh, Messi Bueno, ahorita está empezando muy fácil, ¿ah? O sea, no, no, no lo veo lo difícil Y ahí veo un Among Us A ver, estamos en un cuarto Y a la pared le han hecho un hueco ¿Qué habrán hecho? Oh, una borra de Luigi Y están buscando un perro No sé, mi teoría es que el perro ha desaparecido Ahí quise Ay, qué loco Y no sé por qué cada rato hace Zoom O sea Ah, ok, ok Uy, se amargó A ver, a ver No sé, pero Pero en cualquier momento Ese se va a amargar mucho Y va a lanzar flechas así No sé Ahí A los locos seguro va a mandar Uy, 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 uy A ver, a ver, a ver ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Para eso no más? Ajá Ajá Ya encontré Aquí está Este creo que es lo más difícil Ah, pero bueno, ya fue ¿Qué fue? This mod Con time Ah, ¿a qué? Que no le dé play Que le dé play, dice Uy, gente, gente, gente Rom Room 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 Ah, mira El diseño está bacán A ver, a ver, a ver La dificultad me gusta La dificultad me gusta Eeeh Ese bot vino con fuerza El diseño la verdad me gusta Uy Uy Se fue la flecha ¿Y ahora cómo lo voy a ver? Ah ¿Qué fue? A ver, si aprieto la flecha negra Me va a aparecer un anuncio Ah, no, me sigue Uy, uy, uy ¿Qué? Uy Uy Uy, uy, ¿qué? Se estaba moviendo Se estaba moviendo la ventana A ver, gente Lo acabo de poner en modo Pantalla Para que vean O sea Que se mueve La ventana Está épico esto A ver, a ver Quiero que Quiero que se mueva O sea, eso Ojo que no debemos Tocar la flecha negra Porque si no aparece Anuncio No, que igual me sale Pero ya no me sale Anuncio tan seguido, ¿no? Si, ya no me sale Anuncio tan seguido No, pero es que no tapis Está mal Mi, 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 mi Ataca se mueve Ataca se mueve Ataca se mueve Oye, oye No, no, no No, no No te muevas No te muevas Oye Uy, que Gané Un millón de dólares Eh, ya se está Comenzando a mover No te muevas No te muevas Nichi Tremenda publicidad Que están haciendo ahora A ver Momento Ataca se mueve Momento Se mueve Eh, eh No, no No Ya empiezas Ya empiezas No, no, no Es que es imposible Es que es imposible Porque se mueve mucho Ay, pero la música Si me gusta Ah, la música Si me gusta No, la música O sea, no sé Como me trae así Como que No sé Me parece como una música Antigua Dale, dale, dale Ay, que, 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 que Que fue Ay Ay, es en serio O sea Te arrastro hasta la barra Acabo de ver Acabo de ver Cagón Vamos a apretar Por apretar Ya que tiene mod Y bueno gente Estamos aquí Con el mod Del Don Ramón Que, bueno La verdad O sea Si me interesó Cuando recién había salido Pero no tenía Para descargar Así que, bueno Recién lo puso Para descargar Y acá está penosa Ay, ay, ay Ay, ese Don Ramón Uy, uy, uy Me parece un poco difícil esto Ah Pa, 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 pa Pa, 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 pa Que, porque no puedo hacer Este como decíamos Un combo perfecto O sea, mira La fallo Oye, Don Ramón Ya no te enojes, oye ¿Qué le habrá hecho? ¿Qué le habrá hecho el Chavo? Para que esté así El Don Ramón Tenía que pasar esto Precisamente ahorita Que hay un partido De fútbol internacional Expectativa Básicamente Don Ramón Y Chavo Están rapeando En realidad Don Ramón Le estaría pegando Bien feo al Chavo Estás en lo cierto Ala, pero Oye, oye Recién me di cuenta Toda la flecha Que lanza el Don Ramón Mira, o sea Él mismo se lanza Y nosotros Estamos aquí Con la flecha Más fácil Nomás Oh, 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 oh Y acabó O sea, ni siquiera Me he pasado el Chavis Y ahora le traigo Con su yapita El Matt Dos personajes Que la verdad Te hacen sufrir Chavis por las flechas Que son seis O hasta nueve Y Matt Por la dificultad Y bueno, a ver Este, vamos a probarlo ya A ver No ¿Qué? Nueve flechas Yo pensaba que iba a ser Cuatro X, eh Pendejo A ver, Chai Chai más A ver No sé cómo lo voy a superar No, es imposible Es imposible Es imposible Es imposible A ver, le voy a bajar La dificultad A fácil A ver, a fácil Es fácil No, igual tiene No, no Pero no te pases A ver, a ver Ah, no sé Ah, pero Me rinda Y bueno gente Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse De like Y bueno Un saludo para nuestros Miembros fuertes Que son Erk1234 Si soy FranciscoXD Jonathan MrMouse FabricioRivasTV Y SilviaRubio Y también un saludo Para los comentarios destacados Y bueno chicos Adiós Música